La Catedral Escocesa Esta grúa, explosivos... Creo que Rafe se nos ha puesto un poco nervioso al quedarse sin la cruz. Sí, un pelín. La Catedral Escocesa La Catedral Escocesa La Catedral Escocesa Ya, volvemos a vernos, Shoreline. Parece que nos estaban esperando. Y que están buscando lejos de la catedral. Así que tenemos que darnos prisa y llegar al cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscasteis más allá de la catedral? Lo hicimos un poco, pero este sitio es tan grande que sin saber dónde mirar, es como buscar una aguja en un pajar. O como poner una bomba en un pajar. Así que crees que encontraremos una lápida en la que ponga Aquí yace Henry a Iberia, amado hijo, un famoso pirata. Lo dudo. No se molestó en ocultar su rastro para luego poner su nombre en una piedra. No se molestó en la piedra. Los monjes tenían diversas viviendas. La principal estaba junto al cementerio, claro. Es importante que hay un buen barrio. ¿Cómo abrimos la puerta? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, dinamita. Oye, ten cuidado con eso, ¿quiere? ¡Suscríbete! De suerte pensarán que es una de sus explosiones. Podemos llegar por el techo, ¿ves? Está demasiado alto para un parte. Podemos usar esa caja amarilla. ¡Chúpate esa puerta! Esto no se te da nada mal. Miras, he reventado muchas cosas en estos años. Oye, podemos usar esto para trepar por el edificio. ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde vas? ¡Qué mierda! ¡Te tengo un nada! ¡Sí, sigue haciendo eso! ¡Dios! ¡Buen disparo! ¡Voy a rodearlos! ¡Han ido por...! ¡Han ido por...! ¿Qué has dado? ¡Han ido por...! ¡Ya está! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Me he acercado, caray! ¡Me puedo engansar! ¡Vamos! Muy bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Pero qué dices? Si fui yo el que te lo enseñó. Muy bien, vamos a verlo. Ya está. ¿Satisfecho? Un poco torpe. ¡Satisfecho! ¡Voy para allá! ¡Súbeme! ¡Ven! ¡Que subo! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡El dormitorio de los monjes! ¡Lo tenemos a un par de saltitos! ¡No los gafes! ¡Abajo! ¡Que va un poco! ¡Vaya! ¡Qué divertido! Podría pasarme todo el día 6. ¡Shh! ¡Cállate! ¡La pasta es la que manda! ¡Qué duro! ¡Se pone aún más duro! Voy a mear mientras acabas de darle la charla al nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Acabó con la revuelta? Le ayudamos a mantener la raya. Pero cuando se le acabó el dinero... Bueno, no teníamos motivos para quedarnos. ¿Tú por el tema? No acabó la noche. Perdón. Tendréis que escucharos más, chicos. A ver si podemos seguir así. ¿Habéis preparado el sitio? El cementerio está listo para... El cementerio está listo para quedarnos. ¿Pero qué? Espera. ¡Hay un tío justo aquí! ¡Tienen que estar cerca! ¿Qué hay? ¿Tienes algo? ¡No, no, 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 no! Nos ha faltado un pelo. Alguien tenía que acabar oyendo todo eso. Venga, andando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Justo detrás de esas paredes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! Oye, échame un cable. ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos! 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 ¡Que tiene la calavera y las tibias! ¡Vamos! Vale. Alfanges cruzados, calaveras y tibias y las fechas 1659 a 1699. Hay que encontrar la tumba que tenga los tres. Una mampostería preciosa, pero no. Las fechas no coinciden. Eh, atento a esta. Tempus edax en rerum. El tiempo lo devora todo. Por hoy, qué panda más animada tenemos aquí. Uh, las espadas coinciden. A ver... No. Las fechas fallan. Aquí hay una cita bíblica. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ah, la fecha es correcta, pero las espadas están al revés. Esta no. No, la fecha está mal y las espadas no coinciden. Ni calavera, ni tibias cruzadas. Bonita cruz celta, pero no es la tumba que buscamos. Ya, bueno, las espadas encajan. Y el año. ¡Sam, ven aquí! ¿Qué has encontrado? Mira, Benjamin Bridgman. El alias de Avery. Pero esta calavera tiene algo raro. Es como si no formara parte de la piedra. Bueno, lo raro es que ese sello no es el de Avery. Ajá, la calavera debería estar... ...del lado. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Crees que podrás? Llevo esperando esto mucho tiempo. Mira eso. A ver qué tenemos aquí. Es una cripta. ¿Una cripta... ...escondida tras una puerta secreta? Supongo que añadirían la puerta secreta después. Para esconder el botín. Crucemos los dedos. ¿Ah? No. Vaya, si está aquí toda la panda Jesús, Dimas a la izquierda Ladrón arrepentido A la derecha está Gestas Ladrón chungo A Iberi lidió fuerte con Sandimas, ¿eh? Bueno, Iberi se consideraba un buen ladrón, ¿no? Solo saqueaba y asesinaba a los que no eran británicos En esa época tenían una curiosa definición de bueno Pero le valía Una especie de lámpara ¡Eh, chimenea! Déjame al mechero Has herido mis sentimientos No tanto como eso tus pulmones Gracias, padre Duffy ¿Qué pasa? La luz viene del otro muro Vale, a ver qué hay aquí Ah, puedo dirigir las luces Esto me encanta Oye, vamos allá Allá vamos Eh, conecta los puntos Parece correcto Eso es, lo has conseguido Vale, vamos a probar Ah, ábrete, sésamo Vaya, bonitas vistas Pero no hay tesoros No, pero... ¿Ves esas cruces? Sí ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Iberi, intenta decirnos Cuál es el siguiente paso Pero tenemos un problema Si volvemos Tendremos que pasar otra vez Por la catedral Y volvemos hacia Reif Mierda Venga No le hagamos esperar No le hagamos No le hagamos No le hagamos ¿Hay noticias del grupo de la colina? Nada. ¿Crees que hay más ita? Ni idea. La tormenta interfiere con las ratios. Son prácticamente inicios. Si no, enseñales pronto. Iré a ver cómo está. ¿Cuál es lo que estáis? ¿Cuál es la salvación del prendo? ¿Cuál es el alcance? Gracias. 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 Podría habernos ido mejor. Ya, mira, seguimos respirando. A mí me vale. Vamos a abrir esa puerta. ¿Preparado? Sí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Verdad que sí? ¿Qué tal vas? ¡Ah! ¡Genial! Esperaba encontrar el tesoro aquí, pero no podía ser tan fácil, ¿verdad? La historia de mi vida. Además, hemos visto eso de la constelación. Ha estado bien. ¡Vamos! 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 El rey, el gustazo. Chico, ¿cómo estáis? Eh, Sully, vamos bien, pero... El tesoro está más cerca de la catedral de lo que esperábamos. Oh, señor. ¿Qué quieres que haga? Deja el motor en marcha. No tardaremos en volver. De acuerdo. Dime al tanto. Claro. Todos esos haces y tal, no creo que los construyeran los monjes. Ojo, una patrulla. Los oigo. El proceso es un mundo de los gracios. Tienes que aprender a valorar estos descansos. No queremos que vuelva a pasarlo de por monstruos. Sal. Ya. Te paro, hermanito. Creo que no nos vamos a librar de estos tíos. Sí, y habrá muchos más conforme nos acerquemos a la catedral. Vamos allá. Venga, te ayudaré a subir. Muy bien. Mierda. Estoy demasiado alto. Ya, espera un segundo. De acuerdo. Voy a comprobar esa estructura de madera de ahí. Vamos allá. ¿Qué pasa esta? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para levantar un montón de tesoros? Para levantar algo. No puedo creer que lo pasara por alto. ¡Ah! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Voy para allá! ¡Me congelo! ¡Vale! ¡Cuál no ha sido buena idea! ¡Joder! ¡Ya me llego! ¡Ha sido jucilante! ¡Ojalá aguante! ¡Es que ha sido buena idea! ¡No! 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 ¡Aquí abajo! ¡La cosa... del acantilado... se ha roto! ...¡Aquí abajo! ¡No lleg nosso mal! ¡No! ¿También? Sí, como iba diciendo. Ya, ya, ya. Tengo un despejado, a ver si... ¡No puedo llegar a ir desde aquí! Eso es. Sí, bueno, no te preocupes. Pero en peor de los casos, pierdes un par de dedos. ¡Espera! Voy a ayudarte. ¡Vamos allá! ¿Qué harías sin mí, eh? Probablemente en casa, bebiendo cacao caliente. ¿Tienes cinco años? Dime que no te tomarías tú otro ahora mismo. Bueno, o sea, sí. ¡Espera! ¡Espera! Justo por ahí. No hay sendero por el acantilado. Atajaremos por el interior. Me parece bien. Vamos allá. Dios. Nos estamos acercando a Rafe. Ya. Mi sangre es caliente, no como la vuestra. ¿Y eso? Aquí nada. ¿Pero qué? Eso no era ni imaginación. Mira, suéblame. ¡Pero qué! Gracias. ¡Gracias! ¡Está despejado! Ojalá no volvamos a verlos. Sí. Cuidado. Puede que tras la explosión sea inestable. ¿Quién excava con tiramita? Mercenarios. Pensaba que Rave era más sensato. Oye, Sam, ayúdame con esto. ¿Y si es lo único que sostiene el túnel? Entonces me disculparé. Muy bien. ¡Vamos! ¡Ve! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! No hay nada más. 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 Sí, por favor. Esos idiotas, Shoreline estaba al lado de esta cueva. Sí, pero creo que somos los primeros en entrar. ¡Qué frío! ¡Vamos, por aquí! ¡Ah, menos mal que desayuné ligero! Mira qué estatuas de San Dimas. Escaleras talladas, mira. Nathan, podemos confirmar que es una cueva pirata. ¿Eso es una puerta? ¿Eso es una puerta? Pues al menos lo parece. Ven, mira esto. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno, tira. Tira, prueba a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? Eh, no sé, perder la mano. Te pones un garfio guay. Anda, tira. Un garfio guay. Vale, allá voy. Pero, tío. Vaya, vaya. Interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí, bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Fíjate. Es el pirata de Rhode Island. Tomas, tío. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero Tew murió atacando la misma flota que Avery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Tew. Eso significa que está implicado, pero ¿cómo? Ah, excelente pregunta.